¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo los mejores Pokémon para derrotar a este Chesnaut de 7 estrellas, teratipo roca, que vais a flipar compañeros, porque es verdaderamente difícil. Es que no tiene ningún tipo de sentido, así que sin más, vamos a darle caña. Empezamos como siempre chicos, analizando a este Chesnaut, este Pokémon planta lucha, pero que ahora mismo va a ser tipo roca, increíble. Que compañeros, como estáis viendo, tiene un ataque bastante decente y una defensa física considerable. Así que estos dos datos los tenemos que tener muy en cuenta para preparar Pokémon que lo puedan explotar. Como veis, tampoco es que tenga mucho PS, ni ataque especial, ni defensa especial, interesante, y por ahí le podremos un poco atacar. Ataques importantes a tener en cuenta. Abre camino, se sube la velocidad, no es muy importante, de tipo planta. Mazazo, esto sí que es interesante, Bomba Germen y Semilladora. Cuidado con Semilladora si, por algún casual, el Pokémon llevase el dado trucado, que sabéis que pega un montón de veces seguidas. De tipo lucha tendríamos a Bocajarro, Puño Drenaje, que podría subirse esa vida, aunque no lo creo, sinceramente. Porque igual que Mazazo se hace daño, Puño Drenaje se suma a vida. En las teleincursiones no solemos ver movimientos que sumen y resten vida, ¿vale? Así que, bueno, le he puesto un asterisco como diciendo, esto lo dudo mucho, ¿vale? Demolición, que nos podría quitar pantallas en caso de que las pusiéramos. Y luego de tipo Roca, que es el tipo, también por Stab, que tendrá este Pokémon, tendrá Avalancha, pudiendo hacernos flinchear. Roca afilada, pudiendo hacer críticos. Y Tumba rocas, pudiendo bajarnos esa velocidad, ¿vale? Y luego, compañeros, este Pokémon está completamente loco. Tiene cobertura para todo. Garra Dragón, Terremoto, Cabeza de Hierro, Puya Nociva, Garra Umbría, Puño Trono, Cabeza Zocen y Triturar. Que lo tengo aquí debajo, pero que no lo estáis viendo, porque ni siquiera me ha dado espacio para ponerlo con mi cámara. O sea, es una locura. Sumado a todo esto, si queríais más, tiene Corpulencia, Defensa Férrea, Danza Espada. Se puede bustear tanto en Defensa como en Ataque. Que ya sabéis que cuando empieza el combate, en las 3 incursiones y de estrellas, hay un par de turnos gratis para el Pokémon de la 3 incursión, que te puede meter lo que quiera. Bueno, Mofa, Campo de Hierba, Día Soleado... Chicos, tiene un montón de sets. Mi apuesta personal es que este Campo de Hierba puede tener bastante sentido. Pensad que es un Pokémon de tipo Roca, por tanto, con el Campo de Hierba ya estaría nerfeando ataques como Terremoto, que le sería muy eficaz, así que es good. Y potenciando sus propios movimientos de planta. Por tanto, creo que esto lo podemos aprovechar a nuestro favor. ¿De acuerdo? Esta es mi apuesta personal. Pero ojo, que nos puede meter un Danza Espada o un Defensa Férrea y quedarse súper a gusto, ¿vale? Así que cuidado, porque con la defensa que tiene. Si se mete un Defensa Férrea, nos podemos morir. ¿De acuerdo? Pero bueno, he preparado unos Pokémon que son... Pues venga, nos venimos al juego, chicos. Y estos son los Pokémon que lo van a reventar, pero de una manera brutal. Todos ellos son muy interesantes. Os recomiendo que los veáis todos, porque hay algunos que de verdad os van a gustar bastante. Pero como siempre, empezamos con un Pokémon de esta generación, que sería Goldengo. Siempre me gusta traeros de esta gen. Y Goldengo creo que lo puede hacer bastante bien. En este caso, con el revestimiento metálico, porque el objetivo es hacer KO en un solo golpe. Esa es mi intención. Y veremos qué tal funciona. Set de movimientos. Maquinación. Ataque al máximo. Ecometálico. Defensa especial del Chestnut. Al mínimo, todo lo posible. Recuperación, por si nos hiciera bastante daño. Y Fiebre Dorada, que este ataque está completamente loco. Con 120 de potencia, más Stab, más el revestimiento metálico. Tiene que ser KO en un golpe. Si te metes tres maquinaciones y le metes tres Echos Metálicos. Hermanos, esto tiene que ser KO en un golpe. Esa es mi apuesta. Y yo espero y deseo que sí. En los stats, pues básicamente, full Defensa Física. Todos los Pokémon los he puesto full Defensa Física. Y, en este caso, ataque especial. ¿Y cuáles serían los inconvenientes de Goldengo? Pues que, como bien sabéis, Chestnut cubre todo. Y tiene Terremoto. Tiene Garra Umbría. Y tiene Triturar. ¿Vale? Que es una absoluta barbaridad. Porque puede llevar cualquiera de los tres. Mi apuesta personal es que llevará Terremoto. ¿Vale? Para cubrir a ese tipo acero. Que tanto daño le hace al Roca. ¿No? Así que ese Terremoto. Pues veremos si lo aguantamos. O tenemos que elegir otro Pokémon. ¿Vale? Al final, ya sabéis que todos estos Pokémon son viables. Pero habrá que ver esa build final de Chestnut para elegir uno u otro. Y decidir cuál es el mejor. ¿De acuerdo? Seguimos, en este caso, con un Pokémon que me flipa. Por supuesto, en su versión Shiny. Que si queréis conseguir cualquiera de estos Pokémon en Shiny. Meteros en mis servidores de Discord. Y, como siempre, mis repartidores. O yo, os los repartiremos sin ningún tipo de problema. Lurantis, chicos. Pokémon teratipo planta. De tipo planta normal. Que creo que lo va a hacer muy, pero que muy bien. Con la cinta experto para pegar. Una absoluta barbaridad. Y en este caso, la verdad es que le he puesto un set de movimientos que da un poco igual. Lo importante es lluevehojas. Para empezar a boostearnos el ataque especial. Dirás, ¿boostearnos? Pues sí, hermano. Porque tiene la habilidad Respondón. Que en vez de cambiar la estadística para abajo. Pues sube cuando hace lluevehojas. Es así de sencillo. Y este Pokémon yo creo que va a ser muy, pero que muy bueno. ¿Vale? Esta es mi apuesta personal. Yo voy a intentar pasármelo con Lurantis. Porque creo que puede funcionar muy bien. Gigadrenado. Por si tienes que recuperar un poquito de vida. Le he puesto Demolición. No porque sea muy eficaz. Sino por si acaso te pusiera pantallas. Que no lo creo. Porque creo que tiene acceso a reflejo y cosas así. Pero bueno. Yo qué sé. Es que no sabía qué más ponerle, hermanos. Y despejar. Increíble. Para bajarle la precisión. No. La evasión al Chestnut. Y que el lluevehojas. Pues siempre acierte. ¿Vale? O sea. Es el único. El único objetivo por el que se lo he puesto. Además también quitas la pantalla de luz. O sea. Es que es maravilloso despejar. Hace lo mismo que Demolición. Pero encima le reduces la evasión. Es que no había más que ponerle Día Soleado. O algo así. Que bueno. No servía para mucho. ¿Vale? Y nada. Este Pokémon yo creo que spameando lluevehojas. Te pones al máximo de ataque especial. Y luego con Giga Drenado. Por si tienes que recuperar. Yo creo que te lo vas a pasar volando. Te lo digo así. Porque Chestnut. Lo único que tiene. Que le pega súper eficaz. A este Pokémon. Sería el Puya Nociva. ¿Vale? Y entonces. Sinceramente. Yo no creo que lleve Puya Nociva. Porque al fin y al cabo. Eso es para otras plantas. Bueno. Podría llevarlo. Podría llevarlo. Veremos a ver al final. Qué es lo que nos lleva. Seguimos con Appletoon. Compañeros. Un Pokémon que me ha parecido bastante original. De tipo planta. Por supuesto. Igual que Lurantis. Que ambos por cierto. Se aprovechan. De ese posible campo de hierba. Que nos pueda poner el Chestnut. Y en este caso. Le he puesto con el Cascabel Concha. Pero le podéis poner también. La Cinta Experto. ¿Vale? Creo que de hecho. Es incluso más interesante. Los podéis ir intercambiando. Según al final. Como veáis. ¿Vale? Como sea la raíz. Movimientos. Ácido Málico. Este ataque es brutal. Ya sabéis que. Cada vez que lo haces. Le bajas la defensa especial. Al rival. Y esto pues. Hace el efecto bola de nieve. ¿No? Que cada vez vayas pegando más. Giga Drenado. Por si quieres recuperar un poquito de vida. En el caso de que le hayas quitado la campana concha a esta. Pues te puede venir súper bien. Defensa Férrea. Que te busteas la defensa física. Por si acaso. Este Chestnut está loco. Y tira Danza Espada. A tu Tiplen. Pues tú. Lo compensas con esa defensa férrea. E incluso. Si te hiciera falta. Con un reflejo. Aquí. Se me ha ocurrido reflejo. Pero hay otras opciones. Creo que puedes ponerle Drenadoras. Aunque no sé si es muy útil. En el caso de las Tereincursiones. No sé ni si funciona. Pero bueno. Que hay más opciones. ¿Vale? Al fin y al cabo. Yo le he puesto este set. Que creo que es más que suficiente. Para reventarlo. ¿De acuerdo? Con la habilidad. La habilidad no vas a ganar mucho. Tiene Sebo. Pero es que creo que Eches. No tiene ni fuego ni hielo. Así que. Bueno. Es lo que hay. Seguimos con Corviknight. Un Pokémon que en este caso es tipo acero. Pero puede ignorar ese terremoto. Así que es un Pokémon que tiene que funcionar bastante bien. Y en este caso. Os lo he traído por el lado físico. Creo que también se puede llevar por el lado especial. Pero me hacía más ilusión. En este caso. Traerlo por el lado físico. Al fin y al cabo. Es un Pokémon que tiene más ataque físico. Entonces lo he traído un poco por aquí. ¿No? Con su chirrido. Para bajarle la defensa al máximo. Corpulencia. Para subirte. Ese ataque. Y esa defensa. Por si te hiciera falta. Y con cabeza de hierro. Que con el terratipo acero. Es que vas a pegar. Una absoluta barbaridad. ¿Vale? Y el hecho de que tenga corpulencia. Me gusta bastante. Porque te puedes un poco defender. De ese posible danza espada. ¿No? Está bastante bien. Con respiro. Te puedes mantener. Chicos. Este Pokémon también es muy. Pero que muy bueno. ¿De acuerdo? Y luego. Tendríamos el Pokémon. Que más me ha llamado la atención. De todos los que he traído. Que es Clotsile. Porque en este caso. Diréis. Clotsile. ¿Por qué Clotsile? Pues. Principalmente. Obviamente. Es tipo tierra. Pero es que tiene la habilidad. Ignorante. Es el único Pokémon. Con la habilidad ignorante. Que. Bueno. Pues. Chestnut. No le pega especialmente bien. Por supuesto. Si tiene terremoto. Te puede hacer daño. ¿Vale? Porque eres tipo veneno. Pero. Al fin y al cabo. Si lo llevas tierra a tierra. Va a haber un momento. En el que ese terremoto. No te va a hacer tanto daño. Y. Este Pokémon. Bueno. Como tiene ignorante. Pues. El danza espada. Y lo que se haga. Te da exactamente igual. Con maldición. Te busteas. El ataque. Y la defensa física. Y terremoto. Para pegarle muy duro. Le he puesto niebla. Pero niebla da igual. O sea. Niebla lo puedes ignorar. Porque al fin y al cabo. El mismo ignora los stats. Así que. Da exactamente igual. ¿Vale? Obviamente. Este Pokémon. No será tan bueno. Si acaso. Te ponen el campo de hierba. Porque ya sabéis. Que con el campo de hierba. Pues terremoto. Pega un poquito menos. Ahora bien. El campo de hierba. También se acaba. Entonces. Bueno. Este Pokémon. Os puede servir. Que ya lo he traído. Para otras. Tera incursiones. Y por último. Koray God. Como no podía ser de otra forma. El Pokémon. Lucha por excelencia. De este. De este juego. Con el cinturón negro. Que va a pegar con lucha. Una barbaridad. Que es un 20% más. Con mofa. Para evitar que se bustee. Por si acaso. Chirrido. Para el rival. Danza espada. Para ti mismo. Y nitrochoque. Yo creo que este Pokémon. Con el nitrochoque. Podría llegar a hacer. One hit que yo. Es mi apuesta. Fíjate lo que te digo. Porque este Pokémon. Pega una absoluta barbaridad. Y yo creo que se podría conseguir. Veremos si al final es cierto. Yo lo probaré. A ver si cuela. Pero. Bueno. Este Pokémon es el que. Yo del que menos me fío. Al fin y al cabo. También Chesnaut. Tiene acceso a. El. ¿Cómo se llama? Cabezazo Zen. ¿Vale? Que al fin y al cabo. Pues a este le duele mucho. Y de hecho. Yo creo que lo llevará. Cuidado. Que yo creo que lo llevará. El cabezazo Zen. Tanto para este. Como para. El Anihilate. Que muchos me lo habéis dicho. Que Anihilate puede ser muy bueno. Yo creo que está. Al estilo un poco de Koray God. Y en efecto. Como tiene Garra Umbría. Como tiene Cabezazo Zen. Como tiene. Yo que sé. Es que. Hay que tener cuidado chicos. Porque tiene muchas coberturas. ¿Vale? Pero bueno. Habrá que ver la build final. Y decidir. Cuáles son. Los mejores. De todos. De todos. Y hasta aquí el vídeo chicos. Espero que os haya gustado. Seguro que alguno de estos Pokémon. Os va a ayudar muchísimo. Para explicárselo. A ese Chesnaut. Y sin más. Dejadme un pedazo de like. Apretad ese botón. Como si no vieron mañana. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.